Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a este flash informativo que vamos a comentar el tema que toca hoy. Si se acuerdan ustedes, hablamos aquí hace un tiempo del caso Gajo y también mencionamos el caso de Mikaja. En Guinea Ecuatorial de Teddero Bankman Basago ocurren situaciones bastante raras e ilegales. En Guinea Ecuatorial una persona crea su empresa, su cooperativa o lo que sea, intenta legalizarlo y se encuentra con un no muy grande y en muchos casos como la situación de Mikaja se llega a legalizar y empieza a funcionar y de repente lo paran y lo cierran, lo precintan. Estas situaciones son muy raras porque se supone que si uno cumple la ley tiene el derecho a que le den la certificación necesaria, los permisos necesarios para abrir su empresa. Como decimos, Mikaja llegó a abrirse y empezó a operar. Mikaja era una entidad de microcréditos. Y después el siguiente caso parecido o cercano que hablamos era de Gajo. Gajo era una agencia de transferencia de dinero que funcionaba en Guinea Ecuatorial y estaba creciendo y estaba operando bien y de repente se cerró. Siempre suelen encontrar alguna excusa, que si la vean no sé qué, que si está incurriendo en algún tipo de delito o algún tipo de falta, etc. Y si no, simplemente se cierra con cualquier excusa. Bien, hoy lo que queremos hacer es enseñarles o demostrarles o compartir con ustedes la parte que no se cuenta cuando unos ciudadanos en Guinea Ecuatorial nos abren mi caja y empiezan a funcionar. Lo que suele suceder es que la dictadura, el régimen de Guinea Ecuatorial, es un régimen dictatorial, por eso lo llamamos dictadura. Se da cuenta de que se le ha escapado un permiso, como quien dijera, de apertura de un negocio no controlado por ellos. O un negocio que creían que no iba a funcionar y de repente se dan cuenta que si esto empieza a funcionar va a crear a un montón de ciudadanos independientes que puedan gestionar sus negocios a través de los microcréditos. Una vez que se dan cuenta más el hecho de que este proyecto ha caído en manos de alguien que lo ha leído y simplemente ha decidido que lo va a hacer él y ha cambiado el nombre de la empresa, del proyecto, para hacerlo suyo y abrir una entidad de microcréditos como estaba siendo mi caja. Por eso una vez que se abre esta otra entidad se tiene que cerrar el original para que ellos intenten llevar a cabo este negocio. Muchas veces a lo que suele ocurrir es que los ciudadanos se quedan sin el servicio porque por mucho que alguien copie tu proyecto que esté en papel no tiene tu cabeza. Bien, esto es un poquito para decirles que ha ocurrido antes y en el caso de Gajo, como decimos, esta es una empresa, parece ser que es una sucursal, la base estaba en Camerún o en Gabón, que un guineo ecuatoriano trajo a Guinea Ecuatorial, empezó a funcionar, transfería dinero en todos lados y estaba creciendo e iba bien, ¿no? Hoy queremos también traer la razón por la que se cierra Gajo. En Guinea Ecuatorial no quieren que haya posibilidad de competencia. El gobierno y los personajes de ese gobierno, del régimen, les encanta vivir en el monopolio. Una vez que cierran Gajo, ¿qué es lo que hacen? Algunos de ellos han creado las siguientes opciones de transferencia de dinero. Han creado Getesa Money y han creado, también han creado Money, dinero, me parece. Entonces, aquí les estamos diciendo claramente que en Guinea Ecuatorial un ciudadano, un emprendedor crea un proyecto, crea una empresa y lo que hace el régimen es que si esta persona no es afín o no hay ni una persona afín al régimen dentro de este proyecto, significa que las personas que han creado el proyecto tendrán una independencia económica a través de esta empresa. Y ellos lo evitan a toda costa. Y lo peor es que cierran la empresa para abrir una versión del mismo proyecto, como pueden ver en el vídeo siguiente. Una vez más, muchísimas gracias por vernos. Y por favor, compartan, por favor, suscríbanse. Suscriban a toda la persona que tiene en su alrededor. Y si su perro también tiene un smartphone, suscríbanle. Como decimos siempre, si es usted la secretaria de Teodoro Ben Mambasoa, también suscríbanle al canal. Muchísimas gracias y disfruten de este vídeo que viene a probar que efectivamente se roban los proyectos en Guinea Ecuatorial. Es una práctica habitual. Y se cierran grandes empresas con un futuro brillante para abrir unas copias baratas, como decimos, se comproba en este vídeo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Lo anunciamos hace unos minutos. A partir de este viernes 30 de los corrientes, MUNI Dinero lanza oficialmente sus nuevos servicios y soluciones innovadoras a la población, especialmente a sus abonados, para que se beneficien de los servicios que esta empresa privada ofrece a su clientela. Este acto de lanzamiento oficial de MUNI Dinero daba inicio con las actividades organizadas para tal ocasión. Para luego, escuchar los discursos que los dos directores generales han pronunciado en este encuentro que ha aglutinado a diferentes personalidades. Se trata del discurso del director general de MUNI Dinero, Robertín Noelson, quien ha resaltado la importancia que ofrece a los servicios innovadores de MUNI Dinero consistente en el sistema de pago electrónico que permite efectuar transacciones financieras desde su móvil. Por su parte, el director general del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, Manuel Osanzio, en su intervención, ha dejado claro que con MUNI Dinero puede ingresar o reintegrar dinero de manera simple en su cuenta MUNI Dinero en las tiendas de MUNI y en otros puntos autorizados de MUNI Dinero, así como enviar y recibir de forma segura e inmediata en todo el ámbito nacional a partir de su cuenta MUNI Dinero. MUNI Dinero es un conjunto de servicios que contribuirá a reducir el desempleo mediante la creación de empleo directo e indirecto. Conforme pasaban los minutos en este lugar, diferentes expertos en materia de MUNI Dinero han participado en una mesa redonda donde cada uno explicaba las funciones y la importancia de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que MUNI Dinero es una aplicación que te permite ganar dinero sin salir de casa haciendo reventa de pedidos y ofrece nueva experiencia. Finalizada la mesa redonda, comenzaba la presentación y proyección de la serie de vídeos producidos para este día tan significativos para los asistentes, así como los abonados de MUNI Dinero que marca una nueva era tanto para la empresa así como los abonados.